¡Eh! ¡Eh! ¡Vacaciones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vacaciones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vacaciones! Días de fiesta en repletos de diversión, muy pronto van a llegar Días de playa, de arena y de mucho sol, o de montaña quizás Hay muchos sitios hermosos aquí, para sentirse feliz Voy a llenar mis maletas con ilusión, siento una gran emoción Si me voy para la playa llevaré un buen pulso, en la arena me pondré a tomar el sol Nadaremos, jugaremos, nos pondremos a bucear ¡Más! 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 No hay lugar para aburrirse, todo puede pasar Al llegar las vacaciones, verás En la montaña, en el campo, en la ciudad La diversión seguirá ¡Vacaciones! 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 No hay lugar para aburrirse, todo puede pasar Al llegar las vacaciones, verás En la montaña, en el campo, o en la ciudad La diversión seguirá La montaña es excelente para ir a tocar Y muy cerca de las nubes puede estar En el campo hay alegría, ojo pajaros de andar ¡Más! 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 Cuando dicen vacaciones yo me pongo a soñar Sé que ya van a llegar Días de fiestas repletos de diversión Para sentirse mejor ¡Más! ¡Más!